Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento Aprenda y Emprenda con Liliana Carrillo. Hoy, como todas las semanas, voy a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con crecimiento personal y empresarial. Hoy voy a estar hablando de productividad personal. ¿Y por qué hablo de ese tema? Porque es importante que nosotros crezcamos en todas nuestras áreas porque así nos vamos a sentir mucho más relajados y mucho más tranquilos y en armonía, además. Pero para hablar del tema debemos identificar qué es productividad personal. Y productividad no es nada más que la capacidad que tenemos de poder cumplir nuestras metas a corto, mediano y largo plazo en forma fácil, sencilla y sin estrés. ¿Suena bien, cierto? Claro que sí. Hoy les voy a hablar acerca de algunos tips o consejos o claves que le van a permitir a usted ser mucho más productivo. Y para ello debemos primero pensar en conocernos a nosotros mismos, identificar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Trabajar en nuestras debilidades y potenciar nuestras fortalezas. Una vez nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pues también debemos identificar que somos seres humanos integrales, que tenemos muchas áreas y que debemos ponernos metas en cada una de esas áreas. O sea, no solamente debemos enfocarnos a generar dinero o a hacer empresa, pero tampoco debemos enfocarnos solamente al área de la familia. Debemos pensar en seres integrales y en trabajar en todas nuestras áreas. En el área familiar, en el área de la salud, en el área del dinero o de las finanzas, obviamente en el desarrollo profesional y personal. Una vez identificamos nuestras debilidades, nuestras fortalezas y también nos vemos como seres integrales con diferentes áreas, pues solo queda ponernos metas en cada una de esas áreas. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las metas empresariales. Sí, de esas que le van a ayudar a usted a ser el empresario, a dejar de ser solamente emprendedor o de pensar en un sueño y de llevar a la acción sus ideas de negocio. Si usted hoy se va a proponer hacer un negocio, entonces vamos a tratarnos a trabajar en las metas. Pero vamos a trabajar en unas metas que sean medibles, cuantificables y también realistas. Porque si nos ponemos muetas muy inalcanzables, pues probablemente nos vamos a sentir frustrados. Es decir, si usted se quiere poner una meta de aquí al 31 de diciembre del 2017, pues dele un tiempo, dele un valor y sencillamente propóngase hacer algo que usted realmente pueda cumplir. Después de ponerse usted la meta, pues usted trabaje en los objetivos. ¿Y qué son los objetivos? Son nada más que todos los pasos que usted debe de realizar para alcanzar ese propósito que usted se puso. Una meta realista le va a ayudar a cumplir los objetivos que van a ser realistas. Una meta que es borrosa probablemente no la va a alcanzar. Porque esa meta debe ser esa motivación diaria que usted tiene y esos objetivos deben ser esos pasos que día a día usted va a ir realizando para alcanzar la meta. Así que la tarea para la próxima semana es que usted se proponga una meta realista y complétela con unos objetivos. Porque esos objetivos le van a ayudar a cumplir su meta. Propóngase, ahorrar de aquí al 31 de diciembre $5,000, divídalo mes a mes y en sus objetivos lo que usted va a tener que hacer básicamente es evaluar sus gastos, hacer de pronto un trabajo extra o conseguir un trabajo extra para poder alcanzar la meta que se propuso de ahorrar y sencillamente paso a paso, una vez tenga eso, pues va a usted poder cumplir su meta. Así que la tarea para la próxima semana es que usted piense en sus debilidades, sus fortalezas, se vea como un ser integral, analice sus metas y defina sus objetivos. Gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo segmento.